Hay trozos de aluminio torcido en el jardín de Donald Larcom, que no sabe a cuál de los techos de sus vecinos pertenecen porque el barrio de casas prefabricadas donde vive en Florida quedó devastado por el huracán Irma. Los vientos de más de 200 kilómetros por hora de Irma arrancaron por completo los paneles de algunas de estas viviendas baratas, construidas sin cimientos y alineadas sobre el césped. El agua inundó las calles donde pocos árboles siguen en pie. Algunas casas que realmente tienen mucho daño son casas viejas, mientras que todas las de aquí son bastante nuevas. Y los códigos de principios de 1990 se duplicaron luego de que pasó el huracán Andrew. Estas están garantizadas para resistir vientos de 175 kilómetros por hora. Las casas prefabricadas típicas del paisaje estadounidense son colocadas sobre ladrillos o bloques y están listas para ser desmontadas en poco tiempo o mudadas sobre una base de un camión. Ante la llegada de Irma, Estesha Walsh se encerró con su esposo y su hijo en un armario. Me siento muy bendecida por Dios por darme esta experiencia y ser capaces de sobrevivir a todo esto. Tengo muchos amigos, familia que están muy preocupados llamándonos. Pero la parte más difícil es la falta de electricidad, de agua y no saber cuándo volverán. La casa de Walsh soportó el huracán pese a ser prefabricada, en parte gracias a un doble amarre que le fue instalado por un programa del gobierno a viviendas construidas después de 1994. Irma dejó millones de personas sin electricidad en el sureste de Estados Unidos. El huracán devastó los callos de la Florida, así como las Antillas, donde Cuba y varias islas menores se enfrentan a una costosa recuperación.